Estoy emocionado, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho. Ya he perdido la oportunidad, pero se puede seguir haciendo. Me acuerdo cuando salí, cuando estaba, que le podía la cabra, ¿cuál cabra? La especial, ¿cómo es? La médica. En un mundo, digo, ese en el mundo no lo tengo. No puedo juzgarlo. Pues, pipiripi, pipiripi, pipiripi. Voy a reclamar. Ya, el último mapa que tengo que comprar. Ahí va, un poquito de agua, por favor. ¡Lo tengo! ¡Ay, tengo que jugarlo! Ya tengo todos los mapas. El siguiente que voy a comprar son los packs. Pero no sé si quiero comprar los packs. Sí, hago vídeo cuando compro los packs. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Voy a quitarle un poco de apacito, la verdad. Tiene mucho. Ya, seguramente no me sorprenda porque he visto todos los otros mapas. Bueno, sí me sorprende porque es un nuevo mapa y puedo jugar a otro. Diferente. Estaría bien un mapa de que sea como... que sea como de... del Pésimo Leito 3, que está para la Play. Pues estaría bien un mapa de eso. ¿Eh? Estaría... muy bien. un tronco. Un tronco. Un tronco. Un tronco. El primer trofeíto. ¿Ya tengo una cabra o cómo? Ah, tengo la cabra esta Tenía una misión de esta cabra Esto es lo único que hace No por qué, tío, vaya Por cierto, si te lo pones así y saltas Te da una milla de impulso Le echó al agua ¡A la agüita! No Bueno, también sirve para eso ¡Uy! ¡Uy! Le echó a estar contenta Aguanta los cuatro segundos Lo buggeé Lo he buggeado ¿Y ahora qué hago? ¿Alguien lo he buggeado? Bueno, pues, Ana Intenta escapar Ya, entonces... Por ahí se podría escapar, ¿no? Se supone que tienen agua Ahí va ¿Ve? Pensé que era un gato Y yo como... ¡Oh! En este también hay gato Pero no ¡Billetis! ¡Billetis! A mí no me puedes esconder En los billetes Serían para algo Los billetes ¿Pero qué se lo deja ahí? ¡Wow! Jalones más billetis Aquí billetis, ¿no? Huele a un poco de dinero, ¿eh? Es casi como... La ciudad zombie ¡Oh! Esto es de la ciudad... No, esto no es de la ciudad zombie Esto sí es de la ciudad zombie Voy a conseguir Esta cabra Esta cabra creo que ya la tenía Sí, ya la tenía Esta ya no la tengo ¿Qué hace esta cabra? La vez que he heredado a una persona ¿Sabéisla? Sí ¡Adiós, mundo girl! ¡Tengo que subir ahí arriba! ¡No vayas al mar! ¡No vayas al mar! Voy a ponerme la ca... Espera, espera Voy a ponerme la cabra que... Que vuela Ya he conseguido... ¿Dónde está? Ahí está En... Aquí Oh, una rampa gigante Me encanta ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! Oh my god What the hell? What the... Ahí también hay una catapulta Ya puedo mirar esa casa No veas... Que ya tengo todo el mundo ya No hay más mundo Solo... Esto ¡Es de color negro! No... No... Es solo... Es... Es... Solo porque es diferente Aquí no hay... Solo porque... Porque no he visto de ese color Es que no tengo manera de explicarlo sin... Así está Ah... ¿Me se volvió? No, es así Sí, es así ¡Ah! Me he caído en un hoyo gigante Perfecto Lo que quería este día ¿Te veas cómo salgo, tío? ¿Te veas cómo salgo? Me he buqueado, gente Tengo que volver a tener todo el respawn Aquí muchos bugs, ¿eh? Me huele a no actualización... Que no actualización de bugs Desde nueve años Eso es algo que me huele Nueve o diez años A eso me huele ¡Ah! Está en el parquecito Esto es lo contrario En el mundo de los zombies Bueno, casi lo contrario Porque no hay gris No... ¡Oh! ¡Se mueve la corchoneta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué... ¡Qué guay! ¡Oh, my God! Esto está potente Pero potente, ¿eh? ¿Cómo se va ahí arriba? No se sub... Creo que no se puede subir ¿Por qué me dice? ¿No se puede subir? Tranquilito, un... Tranquilito, Luca Que yo subo ¿Eh? Despacito, Luca, ¿eh? Tranquili ¿Qué de arriba? Nada, ¿no? ¡Un trofeo! Quiero que viste un trofeo Me parece No parece Saltar ¿He visto un trofeo? ¡Sí, hay un trofeo! ¡Noooo! Bueno, da igual He levantado ¡Revantate! Bueno, empieza a volar mejor dicho Quería subirme A la perfección No podía ser Ahí está, arriba Ah, si me puedo subir No, no te caigas Me cago en... Ah, que un ascensor Yo estoy subiendo No, no estoy volando Espera Quiero coger Ahí va ¡No! ¡Ah! Ah, no, no, no Hay un tubo Voy a subir por el ascensor ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Uh! 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 ¿Cómo no? ¡Maldito juego! ¡Me cago en todo! ¿Por qué? Solo quería... Joder, lo pego es que esta agua Poco profunda Tío Pero más profunda Pues menos, ¿eh? Porque podría saltar más ¡Un bote! Yo me voy en el bote Eso no es una piedra Eso es lo que hay en el agua No es una piedra Esto es lo que no sé El bote ¿Hacer algo para conducirlo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo voy? ¿No? ¿No avanza el bote? No avanza ¿Dónde lleva? Estoy allí Esto no es una piedra Eso te lo digo ya Esto no es una piedra Y te lo digo ya Quiero ver Bajo la agua Quiero ver a la ballena Una ballena No una piedra ¿Cómo voy a la ballena por agua? No puedo Ah, pero esto se debería levantar por algo, ¿no? El bote o... O si le pego No sé si le pego Levanta Pero me cons... ¿Se supone que me consigue la ballena cuando eso? ¿O cómo? Me estoy flipando yo ahora La ballena ya la tengo conseguida Espera un momento Pues mira No me he dado cuenta que estoy parado Y soy tonto ¿Por qué? Porque no me había dado cuenta que estoy parado Os explico lo que había Eh... No puedo reiniciar Y yo lo enseño Mira Me he subido A lo de la ballena Y al final Seguí subiendo Subiendo Y yo a un bar No sé si eso Si lo he grabado No Eh... Llega un bar He estado mirando eso Y después me he ido Y he venido Aquí Y he enseñado Lo que había aquí Y he reiniciado Me he enseñado Lo que hay ahí ¿Por qué? ¿Te imaginas Lo veo? Ay, qué asco me daba Lo que hay ahí Ay, me verdad No, no quiero ¿Dónde era? El cementerio ese Mirad aquí Cerca de las torriones Aquí ¿Veis eso? Yo pensé que era Un bicho palo Pero una cabra Pero con un golpe Se muere Ay, qué asco me daba El sonido Ay, la cabeza Ah, pues no Está muerta La cabra ¿Se la chupa? No No Cuérete No, cuando la chupaba No se moría Ah, que la... Y ahora sí La poseo Ah, mira Me quedo Mira Si estoy cuando La poseo Espera un momento Un momento Un momento Vale, ya estoy Ya ¿Habéis visto El bicharraco ese, no? ¿Habéis visto Que ha desaparecido En nuestra cara, verdad? Pues sí Eso era Que aquí había Un trofeo Delante de esta tumba Ya me voy Ay, me voy A la rampa Amigo Voy a coger El pingüi ¿Qué es? El rey El rey De las rampas Sí, uno mejor Que el pingüi Pues me gustaría Saberlo Pero no me lo tenéis Que decir Si no queréis Así que punto Yo estoy feliz Con mi pingüi Pingüi Es humo Y ese humo Me llama la espina Así que voy ahí Quiero saber De dónde Viene ese humo De ahí Y por qué viene el humo Esto dónde lleva Es burla Si lleva la Si lleva La catapulta Lleva, ¿no? Porque una catapulta No, de hecho ¿Y esto qué? ¿Esto pega? Sí, sí, sí Y pone Toma Ya no es un logro Me pregunto Pues los tengo Casi todos Ah, es que se puede comprar Tira, yo voy a poner Una tienda, ¿eh? Un garaje Primero es que yo no puedo comprar El garaje Seguro que hay un trofeo Seguro, pero segurísimo ¿Tú, acá? ¿Por aquí sí me parece? ¿Tú, acá? ¿Qué es esto? ¿Y eso qué son? Ah, son champiñones Quiero comer Los champiñones Espera Voy a ponerle A cabrón A más Porque esa Es la que le afecta A los champiñones Ah, no se pueden comer Esto Mira, un champiñón En la boca ¿Sabes qué? Mira lo que hago Esto lo conseguí Un día En fuera de cámara Mira, ahora Es un champiñón ¿Te gusta? ¿Te gusta quedarse Un champiñón? Aquí está En medio de la carretera Es un champiñoncito Champiñón Champiñoncito Es un champiñoncito Estoy ofreciendo Un champiñón Perfecto Pero bonito ¿Qué? Yo quiero ser una figura De pingüino ¿No puedo serla? No, no puedo ser una figura Quiero ser una mini catapusta Ah, pero no puedo Voy a ver si hay algo Que me interese Ser Quiero ser Quiero ser una data Porque eso Yo creo que es un aro ¿Un aro datito? Eso sí, gente O yo que sé ¿Qué? No sé ¿Qué puedo poner? ¿Me suena? Oh No ¿Por qué usar esto? ¿Qué usar? Voy a hacer ¿Me voy a ir a mi sitio? Ah, es verdad que no puedo Voy a dejar el aro Que me quiero transformar En el aro Porque ya sé Que tengo que hacer con este aro Yo creo que vosotros también lo sabéis Voy a ir a transformarme Voy a chuparlo Y déjalo ahí ¿Qué pasa? ¿Qué? Un cubo Voy a quitar el cubo ¿Qué tengo que hacer? Cava 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 Y De nuevo Y vuelve a cavar ¿Y el qué cava? Encuentra todos los trofeos Con efectivo Lame el azúcar Ah, entre comillas azúcar Se lo cae Ay, Dios No ¿Por qué entre comillas azúcar? Eh, como sea Lo que estoy pensando Me desmayo Vaya ¿Puedo volver a hacer la aro? No Quiero ser Una mini seta Soy una mini setilla Soy una inocente seta Que está en medio de la calle Y que está volando No, levitando No viene ni un coche Por eso ¿Cómo ahora venga un coche? Por eso Si eso me Mato Ah, pero viene para acá No me ha atrofillado Eso es lo que quería ¡Sí, no, no! Soy una mini seta Súper inocente Y yo no puedo hacer nada No, soy una mini seta Súper inocente Súper, súper inocente Soy una mini seta Súper inocente Súper inocente Ah, soy una mini seta Quítate Que soy una mini seta Soy una mini seta Me meto por el culo de las cabras ¿Qué me? ¿Pasa? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué? No, no me deja Bueno Estaría gracioso Sí, tengo una mente Un poco Todavía no Muy Muy hecha Oye, ¿por qué me persiguen? Vete la caca Vete por culo de la cabra ¿Qué te parece? Ay, con el culo de la cabra Tengo una mente Muy poco de desarrollo Es que es que Viste a la otra seta Ah, me he caído ¿Pero dónde me he comprado un sombrero? Voy a colar la cabra que vuela Ya me he hecho Ya me voy a buscar Una tienda de samba Volando voy Volando sigo Yendo Pero lo de Lame Entre comillas Azúcar Estoy pensando en una cosa Espero que no sea esa cosa Que estoy pensando Porque Si no voy a No sé lo que voy a hacer Horrible Azúcar Ah, son tres martillos Una diana Ok Una tiana Tiana Tocan una bola Un misil Ah, yo quiero Ha reventado algo Que reventó el misil Va a reventar Ha venido aquí Ya está Azúcar Visto algo Ah, la cabra esta Si le pego Si le pego la consigo Traele Traele una Toalla Una toalla Una toalla ¿De dónde saco una toalla? Aquí está mojado Aquí está mojado ¿De dónde saco una toalla? ¿De dónde saco una toalla? Aquí debe haber una toalla Porque viene de este par Una toalla Echa piñón Este par de poco Se puede comer Ah, aquí no No deja comerlo Y no se despegan del suelo El helicóptero siempre me asusta ¿De dónde hay una toalla? Tío 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 ¿Por qué hay una toalla aquí? Esos son libros Pasé cartas con un libro Si quieres Un juego Un juego Un juego Un juego Un juego Tap to start Un juego Que se puede jugar Vamos Ahí Yo solo voy a conocer El Ti 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 Si Juega con simulador No entiendo Es el mismo Tap Tap to start Hostia Que juego Está Está good Quiero ir a por el oro Aquí un poco de oro Voy a ir por acá Pica y ahora pica el oro A ver A ver A ver A ver A ver A ver El orito Papi He perdido Quiero volver a jugar Ah ya no me deja Ojalá me pudiera llevar la tele A ver A ver A ver Ya no quiero jugar más Más champiñones de estos Porque no se pueden comer No pueden ni despegar Del suelo Tío Déjame comerme Los champiñones Hay una toalla Ya vi la toalla Ya vi la toalla Ya sí Encontré 42 Ya Ya Número 42 Bueno me voy a poner Otra vez la cabrita Bueno tengo la toalla 42 Toalla Si se lo doy gano la El El No doy la toalla 42 O gano el personaje Sí Creo que sea el personaje Otra vez Otra vez No Otra vez No ¿Qué? Ahí consigo el personaje Chuparlo No ¿Qué voy a hacer? Yo no quería decir Mira ya tengo el personaje Pero no Ya tengo el personaje Pero es que como ¿Cómo hago para? Quiero tener el personaje Este Mira ya lo tengo Solo que lo tengo Super demasiado tieso Creo que esté bien Bueno me lo llevo O sea Si lo es En la No necesita Que No necesita No necesita No necesita Lo voy a tirar Al agua Por malo Porque ese personaje Ya lo tenía Maldita sea Bueno Personaje Ya lo tenía Lo voy a tirar Al agua Por malo Me he enfadado Con el marciano este ¿Cuánto tiempo ya? 26 minutos Tío Mira lo tiro al agua Y lo dejo Bueno hasta aquí el vídeo Adiós